Rope récord de participación en los sufragios para la elección de autoridades auxiliares del Ayuntamiento de Mérida en sus 47 comisarías. En entrevista el alcalde Renan Barrera dijo que los comisarios efectuados el pasado domingo se logró hasta un 62% de participación, rompiendo con los estándares de años anteriores, donde se lograba tan solo un poco más del 40%. Pues la verdad es que es inédito el resultado que hemos tenido, nunca había participado tanta gente en una elección para comisarios. ¿Cuál porcentaje era el 62%? 62% cuando el promedio había sido 45 o 48% tuvimos el 62%. Renan Barrera gustó su satisfacción, con los resultados ya que de manera natural la paridad de géneros se está materializando en la capital yucateca. La elección de 22 mujeres como autoridades auxiliares en la ciudad de Mérida. Y lo más importante es que también se está dando de manera natural el tema de la equidad de género. Tuvimos prácticamente 22 comisarias electas de 47 comisarías. El alcalde añadió que fueron elecciones justas y ordenadas, por lo que se descarta la posibilidad de impugnaciones, cuyos resultados se estarían entregando en el transcurso de esta semana en cabrito para la entrega de constancias a los 47 comisarios electos. En esta semana estaremos ya por parte del cabildo recibiendo los resultados oficiales. Recordemos que se convierte en un consejo electoral, de alguna manera el propio cabildo, a través de la comisión de comisarías. Y estaremos entregando las constancias a los que hayan sido ganadores. Son autoridades auxiliares, reciben un sueldo por parte del Ayuntamiento de Mérida y nos apoyan. Con información al momento reportando para 15 Noticias, Gilbert Chaco. Eclipse, Televisión Digital.